Apuró el paso Y rompió salpicándole flores En su pelo tallado en verano Apuró el paso Y tengo miedo de encontrarte Y no aguantar las ganas de tirarte al suelo Volver a romperte la falda Luego tejer un mantel Entre mi boca y su pecho Llenar de sal los pliegues de su espalda La vi bañarse una vez Y me sacó los colores La vi desnuda y lloré Lloró conmigo la noche Bailé con ella después Como buen enamorado Cántame algo y canté Lo que ella quiso y los barcos Jugaron para volver A dejarme tirado en un puerto Su acento era milagro Prendimos fuego al hostal Te entretuve con la orquesta Disfrazados de dos más Nos declaramos culpables De la subida del mar Desafinamos canciones Se nos prohibía llorar Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar ¿De qué me sirve esperarte? Si me entra sueño y no hay más Que un circo triste y cobarde que no quiere regresar Te veo en cada gaviota, aunque no sepas si hay mal Detrás de cada pareja no tengo con quien bailar Desnúdate que hay tormenta, llueve por no llorar Jure contar nuestra historia, nunca decir la verdad Te llevas de mi memoria, juraste no regresar Te veo en cada gaviota Jure contar nuestra historia Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar